Saludos a todos desde las profundidades de los hilos de 4chan. Como ya habrán leído en el título, este será un vídeo serio acerca de los memes de internet, y es que este es un asunto muy serio para mí, y se trata de un problema que será mucho más en la comunidad hispana. Pues bien, sucede que desde hace algunos años el término meme se popularizó masivamente en la comunidad hispano hablante de internet, pero a un nivel en el cual actualmente cualquiera usa ese término, pero sin saber de qué hablan realmente. Para los muchos que no lo saben, un meme de internet refiere a cualquier tipo de manifestación en un medio virtual, los cuales en su mayoría ahora son redes sociales, pero esta manifestación debe pasar de persona a persona, hasta llegar a una amplia difusión, y aquí es donde muchos se equivocan. Mucha gente piensa que, porque editó una imagen con una plantilla propia de un meme la publicó en una red social donde nadie le hace caso ya ha hecho un meme o, aún peor, porque editaron una imagen con una plantilla ya han creado un meme, pero están muy equivocados. Los memes necesitan una amplia difusión, o sea, ganar popularidad en muchos casos inesperada. Lamentablemente, muchos en la actualidad confunden a una simple imagen con un meme. En palabras simples, si a la imagen que publicaste en Facebook le dan menos de 10 me gusta y pasa desapercibida, ni se te ocurra decir que es un meme. Los memes son espontáneos, no forzados. Aunque tengo que admitir que las personas populares con buen sentido del humor tienen gran facilidad para crear memes intencionalmente, pero usualmente serán memes internos y de difusión no tan grande, que difícilmente llegarán a público externo. Los memes pueden ser imágenes, texto, GIFs, vídeos, audios, hasta incluso modas abstractas como la que inició el año pasado de ponerle a un vídeo un título con la secuencia de sujeto, pero impredicado. El universo de los memes es inmenso, pero poca gente realmente sabe comprenderlo. Por otro lado, quiero aclarar que, de un modo más estricto, existen muchas más parodias que simples memes. Para los que no lo saben, una parodia es la imitación de cualquier tipo de obra artística, y el arte es cualquier método por el cual se consigue la comunicación, por lo cual los memes entran en esta categoría. Con esto estoy diciendo que los memes tienen una versión original, de la cual muchos usuarios sacaron ideas para hacer nuevas versiones de ese meme, es decir, parodias. Pero el meme en sí sigue siendo esa versión original, si bien sus parodias podrán alcanzar una difusión inclusive mayor, el meme sigue siendo el mismo y se le debe respetar como tal. La internet se ha vuelto mucho más activa en los últimos años. En el pasado no mucha gente se atrevía a editar a un meme para que aplique a una situación específica, pero actualmente hacer eso es de lo más normal en el ámbito social. Para todo aquel que quiera informarse seriamente sobre los memes de internet, le recomiendo la página Now Your Meme, que se dedica a organizar a los memes desde mucho antes de la popularización del término.